No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de movilizar ¿Por qué? Porque no encuentro algo para tomar Díganme que solo quiero saber No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de ser ¿Por qué? Porque no encuentro algo para tomar Díganme que solo quiero saber ¡Vamos a todos! ¡Vamos! 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 ¡Chato me ha rotado el vino! ¡Vamos! ¡Chato me ha rotado el vino! ¡Vamos! ¡Arriba las palmitas! ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh, oh! Conciñela, me quiero expresir ¿Por qué no puedo ya calmar mi sed? Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino no podemos tocar Díganme que es lo que quiero saber ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué, ¿esh? ¡Se ha tomado todo el vino! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh! ¡Se ha tomado todo el vino! ¡O, oh, 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 oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ha tomado todo el vino! ¡ ע stretches! ¡Buena! ¡Ahora! ¡Ah-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה! Baila, baila, bailando todo el país Baila que la música del cuartito En este fin de año Y el mar, y el mar, y el saboná Y el mar, y el mar, y el mar, y el mar Y el mar, y el mar, y el mar, y el mar Y el mar, y el mar, y el mar, y el mar ¡Ohh! 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 No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Que estoy a punto de morir de sed Porque me encuentro algo para tomar Díganme eso Quiero saber Vámonos Y él Se ha tomado todo el vino Y él Se ha tomado todo el vino Y él Se ha tomado todo el vino Y si no me quieres decir Porque no puedo La calma de sed Esta ciudad parece un desierto Y si no es vino No podemos tocar Díganme eso Quiero saber Y él Se ha tomado todo el vino Y él Se ha tomado todo el vino Y él Se ha tomado todo el vino Se ha tomado todo el vino Se ha tomado todo el vino Y él Se ha tomado todo el vino J.S. Bailen, bailen, bailen ahí Primavera llegó con rayos de sol Y el canto de los pájaros no despertó Suave brisa corrió por la habitación Y una ventana entreabierta cortinas movió Tú y yo dormidos aún tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas y mimos nos dimos amor Una mañana está un nuevo sol Un nuevo día, día de dos Una mañana, un nuevo sol Una aventura con el calor Aguante, aguante, con música y la sangre Cuarteteando, vamos coge La noche otra vez mi mente aturdió Mientras deseaba de nuevo hacerte mi amor Yo sentía tu piel y tú mi respiración Y entre cuatro paredes el tiempo pasó Oh, 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 oh Tú y yo dormidos aún Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas y mimos nos dimos amor Una mañana, vamos Una mañana, un nuevo sol Un nuevo día, día de dos Una mañana, un nuevo sol Una aventura con el calor de nuestro amor José, que mona Aguante, con la música y la sangre Lo mismo para vos, monita Grande Vamos, palma, palma, palma Vamos todos Mira, un, dos, tres Ya se fue la mañana Salió como todos los días A las novedades y al colegio Donde a clase Asistía A la una de la tarde Al ver que no regresaba Fue buscarla hacia el colegio Pensando en el camino Encontrarla No ha venido ya de escuela La maestra le decía Su cabeza estaba vuelta Su cuerpo no respondía Salió corriendo a buscarla Tal vez ha llegado a casa Han pasado cuatro días Nadie ha podido encontrarla Nadie ha podido encontrarla Suena el timbre Quinto día Alguien dice Tras la puerta Hemos encontrado un cuerpo Debe usted reconocerla De usted reconocerla Corrió con todas sus fuerzas Cruzó las calles a ciegas Y el amor que vio a su hija En una camisa En una camisa muerta ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver La vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener La conciencia tranquila? ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver La vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener La conciencia tranquila? El informe policial Dice rato un traje y muerte Que dolor e injusticia Cuanto odio De repente Hay su bebé, su ternura ¿Quién pudiera hacerle daño? Ojalá que los encuentren Tenía apenas nueve años Y resucita a la Señor No te la lleves de este modo Era su ángel, su universo Su locura Lo era todo Su muñeca preferida Y un conejito la esperan Extrañarán sus caricias No dormirán más con ella Llora cuarto grado, eh Todo cuarto grado llora Mil palomitas de luto Por una hermanita paloma Su guarda polvito blanco Y su banco Qué cobarde es aquel ¿Cómo puede tener La conciencia tranquila? ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver La vida de su hija? Qué cobarde es aquel ¿Cómo puede tener La conciencia tranquila? ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver La vida de su hija? Qué cobarde es aquel ¿Cómo puede tener La conciencia tranquila? Una mañana Una mañana Un nuevo sol Un nuevo día Un día Un día de dos Una aventura Con el calor De nuestro amor Primavera secó Con rayos de sol Y el canto Y el canto de los pájaros No despertó Y su abre grisa Corrió Por la habitación Y si una ventrana Entra abierta Y nascurrió Un puño dormidos Aún Tratábamos de ver la luz Siente sonrisas Y mimos Nos vimos a Y canta con huevo de funes Una mañana Un nuevo sol Una mañana Un día de dos Una mañana Un nuevo sol Una aventura Y con el calor De nuestro amor Los doce Unmitidos Para los únicos Los pibes de calle Con pararando Los cinco Y los medias Pero La noche Otra vez Mi mente corrió Mientras deseaba de nuevo Hacerte el amor Yo sentía tu piel Y tú Mi respiración Y entre cuatro paredes El tiempo pasó Tu hizo dormir Un saúl Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas Y mimos Nos vimos a Y cantamos Con huevo de funes Una mañana Un nuevo sol Una locura Una mañana Un nuevo sol Una aventura Y con el calor De nuestro amor Una mañana Un nuevo sol Un nuevo día, un día de dos, una mañana, un nuevo sol, una aventura, un conejador, tiene sabor. Oh, para Johnny, de Aucune, la aventura de Morena, para Soba, para Enrique, oh, Marino, Jesús María, oh, Dios mío. En la sala de urgencias y un hospital, una madre llorando quiere salvar a su hijo que pronto se va a casar. Con esa mujer que lo vino a buscar, con su vestido blanco esperando estar, él no pudo dejarla y lo envolvió. Los doctores se esfuerzan para evitar que la novia lo lleve hacia el altar. Porque es la novia blanca que se tracciona a gran Juan Ramón. La balanza de un traficante que no sabe de las almas, que va camino hacia la muerte blanca. Porque es la novia blanca cuando más pura más te mata. La esperanza te va brindando cosas que jamás te alcanzan para llevarte poco a poco hacia el altar. Ella puso el veneno de la ambición, él corrió con los gastos de la traición. Se apagaron las luces de la ciudad, se murieron los sueños y el cielo se nubló. Porque es la novia blanca que se tracciona a gran Juan Ramón. La balanza de un traficante que no sabe de las almas, que va camino hacia la muerte blanca. Porque es la novia blanca cuando más pura más te mata. La esperanza te va brindando cosas que jamás te alcanzan para llevarte poco a poco hacia el altar. La esperanza te va brindando cosas que jamás te alcanzan para llevarte poco a poco hacia el altar. Porque es la novia blanca que se tracciona a gran Juan Ramón. Para llevarte poco a poco hacia el altar. La esperanza te va brindando cosas que jamás te alcanzan para llevarte poco a poco hacia el altar. ¡Buenos días! 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 Me saco de prisión cuando enfermo caí Me cuido usted vieja Y mil cosas me dio para volver a saltar salgo mi cabeza Y a la casa le voy a juntarme nomás mi última partida Si no vuelco vieja se costó entender que tengo una vida Vamos y deje de llorar vieja querida Lo tengo que hacer hoy me juego la vida Esa es su bendición vieja querida Y si no vuelvo hoy Voy a partir mi vida Vamos y deje de llorar vieja querida Lo tengo que hacer hoy me juego la vida Esa es su bendición vieja querida Y si no vuelvo hoy Hoy ya perdí mi vida Arriba las pulmitas Vamos Para usted vieja Es espectacular Cuatro de la mañana Una niña moría de frío y soledad No le frecció un abrigo Una mano de amigo Un amigo de verdad En sus ojos había tanto, tanto dolor Pero la policía de noche y de día La buscaba así lo hizo hoy Mi hogar fue su refugio y en ese lado Cuyo su si creía feliz Pero una mañana se despertó tan bella Y no supe que decir Esa muchacha tan desgraciada y sin paz Me sorprendió Me sorprendió mi amor Me ofreció su calor Me enamoré sin pensar Juntos hacemos el amor Mi amor te deseo Juntos hacemos el amor De tu carita me acuerdo Ay lo que siento muchachita Te quiero comer Cuando hacemos el amor En tu hogar solo pienso Cuando hacemos el amor Por tus padres lo siento Ay lo que siento niña No te quiero devolver Mientras yo la cuidaba Su padre la buscaba Y la justicia también Pero así es la vida La hallarán un día Porque la ley es la ley Susi me ha dado Lo que nadie, nadie me dio Ella era mi niña Mía, tan solo mía Pero Dios me la quitó Y iba por todos lados En la radio En los diarios La buscaba sin cesar Yo no pude negarme Porque vi a su madre Ver a su hija llorar Un reformatorio La esperaba esta vez Pero ella dijo Que esto había sido Su encuentro Y entre rejas acabé Ya no haremos el amor Para mi tuyo es muerto Te burlaste de mi amor En la cárcel me apuesto Ay lo que siento Susana Quiero enloquecer Se terminó nuestro amor Solo queda el recuerdo Moriré en esta prisión Solo, solo como un perro Ay lo que siento Susana Marco un destino cruel Que destino cruel le has puesto Maldita mujer Ay corazón Cuatro de la mañana Una niña moría de frío Y soledad Yo le presioné un abrigo Una mano de amigo Un amigo de verdad En sus ojos había tanto Tanto dolor Pero la policía de noche y de día La buscaba cielo y sol Mi hogar fue su refugio Y en ese lago Y en ese lago Cuyo su sí Creía feliz Pero una mañana Se despertó tan bella Y no supe que decir Esa muchacha Tan desgraciada Y sin paz Me sorprendió Mi amor Me ofreció su calor Me enamoré Sin pensar Cuando hacemos el amor Mi amor Te deseo Cuando hacemos el amor De tu carita me acuerdo Ay lo que siento muchachita Te quiero comer Se terminó nuestro amor Solo queda el recuerdo Moriré en esta prisión Solo, solo como un perro Ay lo que siento su sí Me marca un destino cruel Y no supe que decir Ha vuelto la María Cansado de sufrir Ha vuelto hoy al barrio Un médico le enviado Volvió para morir Se siente muy cansado No puede respirar Sus ojos que le fallan Está blanca su cara Por esa enfermedad Mari, Mari, Mari Que está enfermo Y la gente no se acerca Cree poderse contagiar Le tiran pedradas a su casa Los venden Ni insultan Los de la tan Como animal Y mandó a llamar a sus parientes Ninguno se hizo presente En esta hora final En esta hora final Mari de rodillas Pide al cielo Si alguien tiene que vivirlo Que le tengan piedad No brilla como antes La gente no se acerca La gente no se acerca La gente no se acerca Cree poderse contagiar Cree poderse contagiar Le tiran pedradas A su casa Los venden Que lo insultan Y la gente no se acerca Y la gente no se acerca Cree poderse contagiar Como animal Y mandó a llamar a sus parientes Ninguno se hizo presente En esta hora final Mari de rodillas Pide al cielo Si alguien quiere vivirlo Que le tengan piedad Mari 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 Arriba Con chicos de Panacalejano Con chicos de Medebeta Con chicos de Medebete Poristicos de Mario Para el tico, para la julia, para el loco, baby Así se le volve Cuando estés con él, tendrás que inventar Una frase de amor, que le haga creer Que solo hay verdad en tu corazón Cuando estés con él, procura pensar ¿Qué vas a decir? Porque puede ser Que al irle a nombrar, me nombres a mí Procura serle fiel en todo Y no te acuerdes ya de nuestro ayer Hazlo feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a ver Yo me resigno a perderlo todo Aunque de todo, me arranque la piel Procura serle fiel en todo Y no te acuerdes ya de nuestro ayer Hazlo feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a ver Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor, me arranque la piel Para el copo de los pirante, los chicos de los piros Para el negro Gonzalo, para Mariano, para el grupo Para los chicos de Villa Paez Los chicos del pasillo, las diablitas Ya, las diablitas Venga, 28 de agasta, los chicos de la policía Y no te acuerdes, los chicos de la policía Para el médico, los boys and all Y no te acuerdes ya de nuestra ayer, hazlo feliz de cualquier modo Porque ahora te debes caer, yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor me arranque la piel, locura se te quede en todo Y no te olvides ya de nuestra ayer, hazlo feliz de cualquier modo Porque ahora te debes caer, yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor me arranque la piel Para el negro llena, para el arroz y de samadín, para el acopo, para la joya Los chicos del paseo, los chicos del perrito, los niños de los primos La una y un que yo, para las latas Yo quiero divorciarme para descansar La vida de casado ya me está cansando Mi suegra no me quiere, mis cuñadas tampoco Yo soy un desgraciado, comenta esa gente Podré de mí Ay con mi suerte Mi actual esposa Ya no me quiere No sé qué hacer Un señor abogado Yo quiero el divorcio Se lo suplico Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Yo quiero divorciarme para descansar La vida de casado ya me está cansando Mi suegra no me quiere, mis cuñadas tampoco Yo soy un desgraciado, comenta esa gente Pobre de mí Pobre de mí Ay con mi suerte Mi actual esposa Ya no me quiere No sé qué hacer Señor abogado Los quiero el divorcio Se lo suplico Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería casarme Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme ¡Oye, señor abogado! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ahí va! ¡Ahí va para Catamarca! ¡Búñeco! No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí ¡Ahí va! ¡Te quedo! ¡Te quedo! No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar vibrar el corazón ¡Amor! Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero Por lo que yo te quiero Amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero Amor He terminado así Música Sabemos renunciar al juego de la mentira Maldita comodidad por ir a vivir la vida Huyendo de la verdad No puedo sonreír tragándome, Sofía Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar de libre al corazón Buenos Aires, la Palma y la Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme La gloria Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí Lo bueno de Matienzo En tu chetera de amor, soy tan solo un volador Voy girando el descubierto Por lo que yo te quiero, amor, amor, a no tenerte aquí En mi pecho has abierto Me vendiste tu ilusión Y al pagar mi corazón Resultó caro tu precio Por eso quiero gritar De tu estafa sin igual Y que sepan y que sepan lo que tú Lo que tú me has hecho Estafadora de amor Estafadora de amor No encontrarás quien te crea tramposa Como lo hice yo Estafadora de amor Estafadora de amor No encontrarás quien te crea tramposa Como lo hice yo Yo quiero ir al güero Para el pincho Para el copo de los gigantes No hierba mala En tu chetera de amor Soy tan solo un volador Voy girando el descubierto No quieres darme un valor De una cuenta de dolor En mi pecho has abierto Me vendiste tu ilusión Y al pagar mi corazón Resultó caro tu precio Por eso quiero gritar De tu estafa sin igual Y que sepan y que sepan lo que tú Lo que tú me has hecho Estafadora de amor Estafadora de amor No encontrarás quien te crea tramposa Como lo hice yo Estafadora de amor Estafadora de amor No encontrarás quien te crea tramposa Como lo hice yo Estafadora de amor Estafadora de amor Estafadora de amor No encontrarás quien te crea tramposa Como lo hice yo Estafadora de amor Estafadora de amor No encontrarás quien te crea tramposa Como lo hice yo Estafadora de amor ¡Gracias! 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 Una mañana en que llovía, hacía frío, no la esperaba, entro a mi casa tan sonriente, con toda su ropa mojada, me dijo hoy voy a contarte, de mi familia, de mis padres, me preparé para escucharla, y puso un beso entre mis labios, por decir el nombre de su madre, cien mil puñales me clavaron, cerré mis ojos fuertemente, sentí el terror de cuando es tarde, su madre había sido mi esposa, nunca pensé que el cinto estaba, como entender que era mi hija, la que de mi se enamorará. Yo me levanté y me fui en silencio, llorando marché para siempre, preferí que ignore que soy ese hombre, que quiere y no quiere, por favor no me oye. De piedra señor, perdón te pido, demasiado largo es todo este castigo, sufre el dolor, pero debes ignorarlo, que se enamoró, que no iba a imaginarlo. No, no, no puede ser, que la realidad, nos iba a tocar. Tú, debes ignorar, que soy tu papá, me debo marchar. ¡Vení, va! ¡Vos, a, alá! Te quiero tanto mi amor Te quiero tanto, no te preguntes más Te quiero tanto y me despierto en ti Cuando despiertas y me transformo en luz Cuando la luz llama a tu puerta Y en las mañanas ha salido la aventura de tu cama Y soy el negro briso de tu pelo Que cae en la tibieza de mi espalda, de tu espalda Yo soy la aventura, la pura realidad Tú la ternura, yo soy la libertad Tú la esperanza, la vida que me das Y no me alcanza, no me alcanza Hoy querida mía, hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía Juguemos sin temor y hoy es el día, nuestro día Te quiero tanto, descubro los secretos de tu cuerpo Y pinto los colores de tus flores Y soy el hombre que te quiere y quita los temores Y soy el fuego que alegra la tristeza de tu tiempo Y cuando tú me estás, soy el silencio Que quiere ser tu voz para decirte que te quiero Yo soy la aventura, la pura realidad Tú la ternura, yo soy la libertad Tú la esperanza, la vida que me das Y no me alcanza, no me alcanza Hoy querida mía, hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía Juguemos sin temor y hoy es el día, nuestro día Yo soy la aventura, la pura realidad Tú la ternura, yo soy la libertad Tú la esperanza, la vida que me das Y no me alcanza, no me alcanza Hoy querida mía, hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía Juguemos sin temor y hoy es el día, nuestro día ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Se viene el aparato del gordo! ¡Los sabros en yazú! ¡Ey! ¡Báilalo gordo, báilalo gordo! ¡Vele manija! ¡Que va a bailar el gordo! ¡Los sabros en el baile! ¡Que está por comenzar! ¡Vele manija! ¡Que va a bailar el gordo! ¡Los sabros en el baile! ¡Que está por comenzar! ¡Baila, baila gordo! ¡Mueve la pancita! ¡Baila, baila gordo! ¡Mueve tus rollitos! ¡Rompe los veñiscos! ¡Y gordo no me falles! ¡Tampoco te desfalles! ¡La maratón del baile que este gordo ganará! ¡Un, dos, tres! ¡Opa! ¡Ay! ¡Miru! ¡Miru! ¡Qué maratón va a llegar! ¡Nada gordo con esa panza gordo! ¡Ah! ¡Miren el gordo! ¡Se va a sacarlo! ¡Miren muchacha! ¡Miren el gordo gordo! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Se te prende moreno! ¡Mirá, mirá! ¡A dónde va lo corto? ¡Ustedes, loco! ¡Miren los... ¡Ay, qué sacerlerón! ¡Loco! ¡A dónde va lo corto! ¡Ustedes, loco! ¡Ay! ¡Coco! ¡Mirá lo corto! ¡Mirá los cortes de estos, coco! ¡Ah! ¡A dónde van! ¡Ah! ¡Mirá lo corto Julio! ¡Mirá lo corto Julio! ¡Mirá! ¡Ay, mire! ¡Ay, sí! ¡Mirá lo corto Pachito! ¡Mirá lo corto! ¡Mirá lo cortojitos! ¡Mirá lo corto vea lo corto en GitHub! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! ¡Mirá lo corto! ¡Mirá lo corto de pecho! ¡Mirá lo corto de agua cordobesa! ¡Se quedó! ¡Ja, ja! ¡Ay, gordo! ¡Eva! Dale manita, que va a bailar en el gordo La marrata en el baile, está por comenzar Dale manita, que va a bailar en el gordo La marrata en el baile, está por comenzar Baila, baila tota Mueve la pancita Baila, baila tota Mueve tus rollitos Rompe los melliscos Y gordo no me falles Tampoco te desmayes La maratón del baile, que este gordo ganará La maratón de la tota, que se viene en paseo tropical Ay, mira, mira, ya empieza, ya empieza Ya empieza, la tota Ahí va Ahí va, ahí como huele gordo Baja gordo Subí gordo Con ese es tu programa, tota Ay, mira, 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 Miguel de C También lo compaquito sin vito a Miguel de C Ahí va Miguel de C Para vos, también, totalmente, loco Y vos, chabón, ¿de qué lado estás? Ay, 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 ahí va Gordo, no me falles, tiro, tiro, no me falles, tiro, sosa, no, 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 no me falles, gordo Eso, ahí va, ahí va Ahí va, un, dos, tres, opa Y vos, chabón, ¿de qué lado estás? Gordo Quiero decirte Quiero decirte Como yo Un muchacho de barrio Un muchacho de barrio Que les canta Les canta con alegría Y con todo el corazón Soy un muchacho de barrio Que no tiene horario Cuando hay que cantar Soy uno más de la esquina De esa barra querida Que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio Que aunque pasen los años Nunca me olvidaré Que mi escuela fue la calle Que la vida pierdo gané Yo te lo juro por esta Que yo nunca cambiaré No cambiaré No, no cambiaré No, yo te lo juro, mona Nunca cambiaré No cambiaré No, no cambiaré No, yo te lo juro, mona Nunca cambiaré Porque somos, porque somos también Cantamos bien o mal Pero cantamos con sentimientos Soy un muchacho de barrio Que agradece a la vida Todo lo que me dio Tengo millones de amigos Que a todos los llevo En mi corazón Soy un muchacho de barrio Que aunque pasen los años Nunca me olvidaré Que mi escuela fue la calle Que la vida pierdo gané Yo te lo juro por esta Que yo nunca cambiaré No, no cambiaré No, no cambiaré No, yo te lo juro, mona Nunca cambiaré No, no cambiaré No, yo te lo juro, mona Nunca cambiaré No, yo te lo juro, mona Nunca cambiaré No, no cambiaré No, no cambiaré No, yo te lo juro, mona Nunca cambiaré Todo el mundo la miraba Yo también me preguntaba No es posible que haya vuelto Al lugar que me gané Por eso fui a charla en cara Que ya estaba equivocada Y que ya no siento nada Hace tiempo la olvidé Siempre fue tan orgullosa Egoísta y ambiciosa Un día me devolvió Que la me hizo vivir Y buscando otros caminos Volvió como una paloma Y yo como un paciente Triste y sueño De vivir ¡Vamos! Oh Señor Cadenas que torturen Más mi corazón Ya pagué las consecuencias Del amor Que pude hacer Quiero vivir Caminé bajo la lluvia El agua estaba cayendo Y tan solo en mi pensamiento Y yo subí esa imagen Y solo como un peregrino Piso dar luz a mi sombra Y piso ser el piluvio Que había en mí Y continuación Así fue pasando el tiempo Hasta que logré que un día La sonrisa de mis labios De nuevo volvieron a abrir Después de curar mis heridas Otra vez Otra vez ya muy malvita Se ve que quiere el cariño Y el amor Que me obsedió ¡Vamos! Oh Señor Ayúdame Ábreme las rocas De la libertad No quiero cadenas Que torturen Más mi corazón Ya pagué las consecuencias Del amor Que pude hacer Quiero vivir Quiero vivir Oh Señor Ayúdame Ábreme las puertas De la libertad No quiero cadenas Que torturen Más mi corazón Ya pagué las consecuencias Del amor Que pude hacer Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Ahí va Dramando en vivo Loco Ahí vamos En Maracaná Para hacer Yoliva Para hablar De Catamarca Vamos Ahí va La doce de Alberti Para el peladito La chica de Marcos A tres Para Mariano A las páginas Del viento Hoy vuela Mi pensamiento Porque quisiera Impedir El más grande Sufrimiento Que ha dejado Indefenso A un chiquillo Por ahí Esa suerte Desdichada Con muy duras Cachetadas No debieran Existir La sonrisa Sujetada Al antojo Y las ganas Con preguntas Lastimadas Escuché Triste pedir ¿Por qué no quieres papá? ¿Por qué no quieres? Ahora conmigo jugar ¿Por qué no sientes? Que cada noche al soñar Te abrazo fuerte Queriendote encontrar En mi presente No, no te olvides papá Que cuando llegues Mi perro fiel estará Él me defiende Y si te quiere atacar Llámalo Terry Para que puedas entrar Tranquilamente Para el SS Para el AD Para el Negro Yona Para el Gordo Mario Para el Tico Los chicos de Villa Paez Para el Coba Para el Berri Creo que al recibir Esta tarde Entenderás Cuanto me duele Escribir Hoy lastima Mi razón La más dura Situación Ahora conmigo jugar ¿Por qué no sientes? ¿Por qué no quieres? Que cada noche al soñar Te abrazo fuerte Queriendote encontrar En mi presente No, no te olvides papá Que cuando llegues Mi perro fiel estará Él me defiende Y si te quiere atacar Llámalo Terry Para que puedas entrar Tranquilamente Pronto tienes que venir Te prometo Te prometo Ya verás Será todo Muy diferente Estoy muy Triste papá Los Reyes Magos Ya se van Sin dejarme Un juguete Yo nunca me porté mal Me he cuidado Mi mamá Dime que Estás ausente En esta necesidad Ya no alcanza Dar el pan Y la duda De pensar Se agiganta Diariamente ¿Por qué no quieres papá? ¿Por qué no quieres? Ahora conmigo jugar ¿Por qué no sientes? Que cada noche al soñar Te abrazo fuerte Queriendote encontrar En mi presente No, no te olvides papá Que cuando llegues Mi perro que le estará Él me defiende Y si te quiere atacar Llámalo Terry Para que puedas entrar Tranquilamente Para el negro cansado Para la pom pom Para el negro negro Para el turco ¿Por qué no vienes papá? ¿Por qué no quieres? Ahora conmigo jugar ¿Por qué no sientes? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? Porque cada noche al soñar Te abrazo fuerte Para alegrada Ay, ay, ay Este es el ritmo El ritmo del cuarteto de oro Si te quieres divertir Y alejarte de la puma No te quedes en la luna No te quedes en la luna No te quedes ahí parado Solito te va gustando El ritmo de este cuarteto Que está invadiendo todo el país Del este oeste del norte a sur Solito te va gustando El ritmo del cuarteto de oro Que está invadiendo todo el país Del este oeste del norte a sur Solito te va gustando El ritmo del cuarteto de oro Que está invadiendo todo el país Sí El ritmo del cuarteto de oro Que invade, invade todo Todo el país Ahí va ¡Opa! ¡Woohoo! A vos A vos, Glacita Que te va a parar ahí A vos, Glaco Vengan y bailen y bailen con nosotros A un de abuelo A un de abuelo Vengan y bailen, bailen Bailen al ritmo Que invade todo el país El cuarteto de oro ¡Ahí va! ¡Hey! ¡Cocito, cito, 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 cito Si te quieres divertir Y alejarte de alejarte de alejarte de la luna Y alejarte de la luna El ritmo del cuarteto de oro Que está invadiendo todo el país ¡Sí! Está llegando al sur Y a todos los países ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, Malva! 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 Cortate el pelo, cabezón Cortate el pelo de una vez Que pronto, pronto no podás Y a ver si no dejas crecer un poco más Cortate el pelo cabezón Anda y córtalte de una vez Que el peluquero se olvidó Si, si, del carentón que vos tenés Darte el cabezón, que el vidrio le tenés Cortarte la velera, si así podrás oír Darte el cabezón, que el vidrio le tenés Si el peluquero es bueno y no te va a comer ¡Eh! ¡Arriba, Marba! Gracias, Cuarteto, de mi vida, te cago amando, Cuarteto Te voy a defender hasta el día de la muerte Cortarte el pelo, cabezón Cortarte el pelo de una vez Que pronto, pronto no podrás Y a ver si lo dejas crecer un poco más Cortarte el pelo, cabezón Anda y cortarte de una vez Que el peluquero se olvidó Si, si, del carentón que vos tenés Darte el cabezón, que el vidrio le tenés Cortarte la velera, si así podrás oír Darte el cabezón, que el vidrio le tenés Si el peluquero es bueno y no te va a comer Esa que te dice que te quiere Y que eres el hombre de su vida Esa que ha jurado no dejarte Todo lo que ha dicho son mentiras No es una mujer de un solo hombre Es variable como una veleta Antes de ser tuya ya fue mía Y se arrima el sol que más calienta Vuela mucho más alto que tú Ella es águila real Tú eres pájaro de río Te hundirás como un barco en el mar Y en el fondo te verán Con el corazón partido Él es mucho más fuerte que tú Tiene el alma de un volcán Tiene fuego en los sentidos Nunca fuiste duro en el amor Tú eres débil, sin valor Sufrirás como he sufrido Esa que paseas de la mano Es una mujer despampanante Esa ya lo siente ni padece Por esas venas ya no corre en sangre Te dará a entender que sientes celos Oler a tu carne al acostarte Te diré el perfume no es el mío Y esa noche dejará de amarte Vuela mucho más alto que tú Ella es águila real Tú eres pájaro de río Te hundirás como un barco en el mar Y en el fondo te verán Con el corazón partido Él es mucho más fuerte que tú Tiene el alma de un volcán Tiene fuego en los sentidos Nunca fuiste duro en el amor Tú eres débil, sin valor Sufrirás como he sufrido